Y ya casi para cerrar, queremos recordar que justamente en el 2011 fue cuando la Organización de las Naciones Unidas definió el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha con la cual, pues sobre todo, se busca generar una mayor conciencia pública sobre este tema. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas con Síndrome de Down, en México hay alrededor de 200 mil personas con Down y la mayoría de los casos se hallan en los estados del centro y occidente del país, principalmente en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Aguascalientes. Yair es uno de esos casos en Edomex, quien trabaja en la pastelería Dulce Clementina, en Tepotzotlán. Hola, Yair, gracias, gracias, 31. El año pasado, la Fundación por el Bien de Tepotzotlán convocó a panaderías del municipio a recibir a chicos con Down para que aprendieran a hacer pan de muerto. A Yair le tocó dicha pastelería, cuya dueña, al verlo trabajar y observar que tenía potencial de trabajo y servicio, decidió contratarlo. Yair nos platicó qué es lo que más le gusta de trabajar en la pastelería. Paulina Silva, la fundadora de Dulce Clementina, nos compartió que ha aprendido mucho de Yair, pues a veces nos ponemos peros o barreras, pero para el joven con Down no hay imposibles. La Fundación por el Bien de Tepotzotlán trabaja con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Uno de ellos, el número 10, es el de la reducción de las desigualdades. La fundación lucha por reducir la discriminación hacia las personas con discapacidad o con problemas de desarrollo intelectual en el municipio. Recientemente cumplió 15 años de vida y le otorgó un reconocimiento a la pastelería por ser la primera del municipio en ser inclusiva. Para Aldo Medioglub, Hugo Arce. Bueno, sin duda siempre serán grandes maestros en nuestra vida quienes tenemos a veces la posibilidad de convivir o de tener uno cerca, son grandes maestros.